Me referencian a un acuerdo marco que tampoco encuentro en ningún lado y que lo único que al final termina uno remitiéndose es al acuerdo marco de formación de la OTAN, acuerdo marco que tampoco contiene cuál es el tipo de información sensible que en efecto pueden compartir. Y esto es importante definirlo porque habla cuál va a ser la verdadera participación de Colombia en este tratado y cuál va a ser ese ejercicio real de reciprocidad para que además de esto no nos convirtamos entonces en una central de inteligencia regional al servicio pues de la OTAN sin tener claridades de cuál es la información que se está compartiendo poniendo en riesgo muchas de las realidades políticas de nuestra nación. Se entiende en el articulado, se entiende en el acuerdo que será la oficina, la NOS, la que definirá junto con el Ministerio de Defensa cuáles van a ser esos puntos o esa información sensible y cuáles serán los protocolos de protección de la información y mientras no existan esas claridades pues sin duda lo que estaríamos aquí votando entonces es casi un papel en blanco para que la información de los colombianos pase a manos de terceros sin más ni qué.